Respecto al tema, luego del vencimiento para inscribirse en el Ministerio de Gobernación, según la Ley 1040, Ley de Agentes Extranjeros, personas jurídicas, organizaciones de la sociedad civil y también organismos no gubernamentales, denunciaron que han tenido trabas para poder completar este trámite en dicha organización. Ética y transparencia, un organismo de observación electoral, desde la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros, decidió realizar sus labores usando exclusivamente donaciones de personas nacionales y confirmaron la vigilancia electoral este año en elecciones presidenciales. Hemos hecho ya tres observaciones con un monto parecido que eran de carácter municipal y creemos que eso es perfectamente razonable en este caso. Básicamente estás hablando de la parte administrativa de 30.000 voluntarios que podrían terminar siendo, si la elección se pone interesante, podrían ser, no sé, 5.000. Si la elección tiene poco misterio, está difícil, está violenta, está todo, el núcleo de expertos la valora desde las condiciones un poco más lejanas a partir del cumplimiento de estándares internacionales, ya no tanto alrededor de ir a ver qué pasó en cada junta. Para la observación del proceso electoral este año, Ética y Transparencia tiene disponible 15.000 dólares, todos procedentes de donantes nacionales. Su postura en contra de esta ley asegura que no debería de inhabilitarles de observar las elecciones presidenciales este año. Presumimos que no, muy por el contrario, muy por el contrario. Estamos mandando un mensaje de que estamos observando el proceso electoral como lo observamos siempre. No necesariamente, como observador, pues hay cosas malas. Uno propone reformas, propone composturas. Eso lo hemos hecho a lo largo de todo el tiempo. El gobierno sabe más o menos cuáles son nuestras críticas del aparato electoral, nuestras propuestas de solución, y si encuentra que tenemos algo que dar a la conversación, pues con gusto. Si no vamos a aquellas cosas que no requieren invitación, como la de observar las elecciones. Ya participaré en un debate parlamentario compartido, si requiere invitación y nos la darán o no nos la darán. Otra organización que podría sufrir problemas en su operatividad es la Comisión Permanente de Derechos Humanos, que denunciaron limitantes impuestas por el Ministerio de Gobernación ante los procesos de inscripción que realizan desde hace dos semanas. Si bien es cierto, tenemos más de dos semanas contantes que están visitando al Ministerio de Gobernación, pero cada día piden información adicional de la que estamos presentando. Pero lo peor del caso es que ni siquiera nos están recibiendo la documentación. Lo peor del caso es que ni siquiera nos dicen por escrito, porque cuando ya presentamos la documentación, no salen con otros requisitos. Me imagino que esas son técnicas para señalar ante la opinión pública que no estamos cumpliendo con estos requisitos. Dicen que tenemos que solicitar, o mejor dicho, aclarar cuentas contables del año 2015-2016. Nosotros hemos tratado de todas las formas, Javier, y por haber solicitado, hacer una declaración, una aclaración acerca de las cuentas. Sin embargo, siempre la funcionaria siempre nos pide otros requisitos completamente absurdos y que lamentablemente lo que estamos haciendo o lo que estamos viendo es que existe una retardación o están jugando el juego del gato y del ratón donde realmente no tienen una verdadera voluntad de aceptarnos la documentación por más de que nosotros llegamos constantemente. Incluso estas trabas del Ministerio de Gobernación provocaron en redes sociales y medios de comunicación digitales que se hablara de la suspensión de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Sin embargo, los funcionarios aclararon que siguen funcionando con normalidad. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.